...y cierra panel Adolfo Castro Almeida, consultor en asuntos públicos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quienes me precedieron ya plantearon el tema del conocimiento, la ciencia y la confianza. Así que cuando hablamos de ciencia y tecnología, estamos pensando en genética vegetal, uso de fertilizantes, aplicación de fitosanitarios. Tres elementos que están en cuestionamiento por una parte de la sociedad. Después de la presentación hemos titulado de esa manera, medio ambiente, fitosanitarios y opinión pública. Y es un extracto de un trabajo que venimos haciendo en distintas jornadas multisectoriales o multiinstitucionales en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Entre Ríos. Entonces me voy a detener en tres capítulos. La comunicación, la sociedad y las políticas públicas. La comunicación como una asignatura pendiente. La sociedad y la relación que tiene con el uso de fitosanitarios. Y la gravitación del agro de cara al 2020. Esta es una frase de Gustavo Martínez Pandiani, que fue decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador, que decía que el campo ha cultivado todos los potreros, todos los campos, menos el campo de la opinión pública. Se ha quedado en la zona de confort. La percepción pública tiene varios orígenes que hacen a la pseudociencia, que es la falta de información, desinformación, preconceptos, prejuicios, etc. Y las únicas formas de aclararlos, esclarecerlos, es con la columna que está a la derecha. Y eso es mucha racionalidad, significa estudios, significa inversión, capacitar comunicadores. ¿Para qué? Para que la ciencia, el conocimiento, la comunicación, sean coordinadas y logren la confianza que se está buscando. Como espacio de formación pública, tenemos innumerables, casi infinitos. Pero vamos a tomar últimamente los tres que están abajo. La de formador de formadores, que son generalmente los intelectuales, que tienen mucha gravitación en una generación, sobre todo en el mundo universitario, como pueden ser pensadores, que ha habido a lo largo de todos los tiempos, pero vamos a tener en la Argentina desde 1940 en adelante. Y este es justamente Raúl Escalabrini Ortiz, que tuvo mucha influencia en Forja, que tuvo mucha influencia en dos partidos populares muy importantes en la Argentina del 40, que hablaba del primitivismo agrario. Él veía que toda la producción agropecuaria era una producción de lana, trigo, carnes, pero que no salía de eso. Es una influencia en el mundo universitario, en el mundo académico, en el mundo intelectual, formó camadas enteras de profesionales, sobre todo en la parte de ciencias sociales, que son los que hoy desmerecen al agro como motor y formador de riqueza y ocupación del territorio nacional. Busco ahora un formador de opinión, un líder de opinión en Carlos Pañi, que estando en el CEI de la Sociedad Rural Argentina, antes de la crisis del 2008, o sea, antes de la 125, dijo lo que está ahí escrito. El problema viene de antes, no es un problema que tenemos ahora, es un problema que lo hemos de alguna manera pospuesto, dejado, nos hemos quedado. Y finalmente, este último recorte de la tierra, el periódico oficial de la Federación Agraria, año 45, que ya identificaba este problema de que el agricultor era un extraño en su propia tierra. Estos son disparadores que tienen que llamarnos un poco la atención, y tenemos que hacer algo en consecuencia, si no nos quedamos de vuelta en la Argentina, sobrediagnosticada, pero con pocos planes estratégicos de cómo aportar soluciones al tema. Tenemos tres dimensiones en la comunicación, como una ponencia personal. Una es el campo del conocimiento, que tiene que ser en las universidades. La universidad es el ámbito natural de estudio e investigación. Creo que tenemos que hacer convenios con universidades públicas y privadas para trabajar en esta línea. Creo que la Universidad Austral y la Ibegrana están como un paso adelante sobre otras universidades privadas. La experiencia, creo que congresos como este, que tendría que tener paneles de capacitación, talleres prácticos, para de alguna manera darle habilidades a las personas, para que puedan defender o promover las ideas que tenemos en el ámbito público y semipúblico. Y finalmente la capacitación, que los americanos llaman skills, como habilidades prácticas, donde creo que el mejor ejemplo que he visto es el del programa Aula Presit. ¿Por qué? Porque tenemos muchas voces, pero muchos mensajes y mucho ruido. Tenemos que tener muchas voces, pero tenemos que tener un mensaje y eso tiene que ser fuerte y claro. Esa opinión pública neutral que tenemos al medio tiene que ser nuestro campo, digamos, donde tenemos que tratar de llegar, porque si no nos detenemos demasiado en la gente nuestra, los que ya están con nosotros, ya lo están. Y los adversarios es muy difícil cambiar la opinión. El 80% de la opinión pública es neutral y tenemos que actuar sobre ella. En síntesis, no sabemos cuál es la percepción que hay en los centros urbanos del agro, porque no se mide. Tenemos muy pocas mediciones. Dos, tenemos que mejorar la comunicación en tres niveles. La corporación política, la comunidad local donde está la empresa agropecuaria y tercero, la sociedad en general. Y finalmente, volver a la palabra coordinación. Única forma de monitorear y prevenir con alertas tempranas para que con la comunicación no lleguemos después a tener que solucionar o subsanar problemas que ya están dados. Capítulo 2, sociedad. Una frase de Pierre Bourdieu, no es Gastón Bourdieu del Banco de Galicia, es Pierre Bourdieu, francés, que para dominar el futuro tenemos que controlar el presente. Y me parece que no lo controlamos mucho. Estamos como en un camino de barro, medio dando volantazos sin irnos a la cuneta. ¿Qué pasó? En los últimos 100 años, en la Argentina había 7.900.000 personas, somos 42 millones. Hoy el 40% vive en 20 ciudades. Y sabemos que cuando más grande la ciudad, menos buena es la imagen del sector agropecuario. Entonces, si vamos a establecer un plan de comunicación, tenemos que tener muy presente estas 20 ciudades, donde de alguna manera se maneja el 40% del porfolio. Vamos a buscar tres ciudades de la provincia de Buenos Aires. Dolores, que fue una capital política hacia 1840, no llegó a duplicar su población en los últimos 100 años. Tandil, la tierra, la patria chica de Macri, del presidente, bueno, cuatruplicó. Y la matanza, que eran 18.000 habitantes en 1914, hoy es 100 veces más. ¿Dónde están los votos? ¿Dónde está el peso de la opinión pública? ¿En Dolores o en la matanza? Obviamente el político, que es un intérprete de los anhelos, las necesidades, las inquietudes de los problemas de la sociedad, se apoya en la matanza. Cuando hacemos una encuesta dentro de la matanza, ¿qué percepción hay del sector agropecuario? Bueno, no nos extrañemos que al no conocerlo, como no se quiere lo que no se conoce, no es buena. Municipios. Córdoba es la provincia con mayor cantidad de municipios, 430. Está cerca de Mendoza, yo sé que no es el mismo que el sistema, que es otra zona, Mendoza, pero está cerca geográficamente. Mendoza tiene 18 municipios. Tres grupos CREA y tres sociedades rurales de Mendoza pueden monitorear lo que está pasando en materia de buenas prácticas agrícolas en la provincia. Pero en Córdoba hay que tener 430 veedores en cada localidad de que haya buenas prácticas agrícolas, pues son 430 focos potenciales de problemas. Esos son 1.190 municipios que vienen a ser la mitad de los municipios que hay en el país. ¿Qué pasa en la región centro? Porque agarramos tres provincias, Córdoba, Entre Ríos. Si tomamos la pirámide de gente que vota entre los 16 y los 75 años y la partimos al medio, que sería 45 años, la gente más joven, o sea, menor de 45 años, es 1.400.000 personas más. Y estas personas usan otros códigos para comunicarse, tienen otros anhelos, tienen otra visión, tienen otra cosmovisión. Acá tomamos dos sectores. Yo, por supuesto, soy del grupo, quien está a su izquierda, de los 60 años y más. Pero el público que tenemos que llegarle es el de Twitter, es el de las redes sociales, que es el chico de 20 años, la generación Y, la generación Millenials, que tiene otra forma de relacionarse, otra forma de comunicarse, y tiene una visión distinta del medio ambiente. Entonces, si no logramos hacer el switch, hacer el click desde la comunicación nuestra, nos vamos a quedar hablándole al señor que está a la izquierda, por medio de la nación, en forma impresa, que la va a leer, pero no quiere decir que lo lean sus sobrinos, nietos, que son los que están a la derecha. El lobby. Tuvimos un gran lobby en Argentina hace 100 años. Estos son los socios de la Sociedad Rural Argentina que fueron parte del Poder Ejecutivo Nacional en ese lapso, en 1900 a 1940. ¿Estoy en tiempo? Listo. Voy rápido. Bueno, se explica por sí sola. ¿Qué estamos viendo? Una magnífica soja. Los cuadros de sociología, donde la banda verde va encrechendo cada vez más, y que realmente pareciera que con esto estamos haciendo las cosas muy bien. Pero nos encontramos con este cartel, que es el que está en internet, en mi provincia, donde vengo, que es la otra visión. O sea, el mismo campo de soja es visto de esta manera por esta gente joven. Y por esta persona que era aplicador, que era el que llenaba los tanques de productos en un avión fumigador, y que, bueno, hoy es una persona muy demandada por las escuelas para que dé charlas sobre el tema fitosanitarios. Síntesis, medio ambiente y uso de fitosanitarios es un tema complejo que vino para quedarse. Estamos perdiendo la batalla cultural-medioambiental. Y el desafío, como dice Alicia Cavallo, es lograr reemplazar el temor por conocimiento. Creo que es la única vía. Julio Androtti, premier italiano, decía que el poder, sí, desgasta al que no lo tiene. Y el agro se pasó 12 años sin tener interlocutores en el sector oficial. Las entidades tenían este poder institucional por las que se las reconocieron en el siglo XIX y XX, que son estas cinco basas. Hoy son estas cinco más que se agregan que necesitan mayor recursos humanos, mayor capacitación, recursos económicos, visión estratégica, asesoramiento, formación continua, etcétera, etcétera. Y creo que ahí tenemos algunos puntos en el AVER. En el DEBE, perdón. ¿Quién tenemos enfrente? Caso de Greenpeace. Tres millones de aportantes, 90 millones de dólares de presupuesto anual. En cinco años son 900 millones de dólares, todo aplicado en comunicación y marketing. En Alemania, 700.000 socios. En Argentina, 85.000. Más de los que tienen las entidades gremiales, cada una en forma individual. La entidad de vida silvestre, con 5 millones de aportantes. Donde Jensen Clay, que es el representante del sector agropecuario, la persona que maneja el capítulo agropecuario, tiene 70 personas de staff, escribió 15 libros y ha participado en 700 paneles como son este que tenemos hoy acá en Maizar. Entonces, ¿de qué se trata el lobby? Básicamente tres cosas. Saber y conocer, saber informar y saber influir. A la persona correcta, en el momento correcto, con la información correcta. Pero tenemos que hacerlo y tenemos que coordinar esfuerzos. Con esto termino. Tenemos una agenda cada vez más citadina. ¿Por qué? Porque la población urbana es citadina. Es cada vez más urbana. Tenemos que trabajar en forma de redes con las técnicas, las gremiales, las comercializadoras y los proveedores. Y aprender a usar el verbo coordinar en todas las formas posibles. Reflexiones finales. Tranqueras adentro, concientización colectiva de las buenas prácticas agrícolas y no defender lo indefendible. Formar buenos comunicadores y negociadores, invirtiendo en educación y comunicación con los estudiantes. Las entidades que ya tienen años y que tienen toda su legitimidad y representatividad bien ganada, tienen que tener más apoyo de los lobbyistas para hacer la cosa más profesional y por ende más efectiva. Y tener mayor coordinación interinstitucional entre las entidades y para eso ver la articulación público-privada que hay en Estados Unidos, en Brasil y en Chile. ¿Por qué? Porque es la única forma de lograr una licencia social para usar fitosanitarios y evitar esa sanción social. Última placa, una frase de los estudiantes de Praga. Porque si no somos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Gracias. Gracias.